Su caseta y billar es el filo, vereda Santa Rita, Juicito Cauca, tiene el gusto de invitarlos a festejar el primer torneo de Juego de Sapo y Billar, entre familiares y amigos, los días 7 y 8 de marzo, sábado, torneo de billar, primer puesto, taco de billar, bono de 300 mil pesos en bebida, segundo puesto, bono de 150 mil pesos en bebida, torneo Juego de Sapo, primer puesto, botella de All Parts, más canasta de cerveza, segundo puesto, premio sorpresa, en la noche, espectacular sorteo de una hermosa chica, y que no te esperen en la casa, porque tendremos rumba hasta el amanecer, Domingo, grandes en guachave, con su DJ, y cor, atendido por lindas chicas, servicio de bar y restaurante, los esperamos.